Muy buenos días hermanos y hermanas, poderosa oración para superar todas las dificultades, recibe un milagro hoy mismo. Para que esta oración sea más efectiva, por favor relájate, para ello toma aire profundamente, cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo. Ante ti vengo Señor, con toda la fe de mi alma, a buscar tu sagrado consuelo en mi difícil situación. No me desampares, que sea tu brazo poderoso el que me abra las puertas a las oportunidades, para lograr la tranquilidad que tanto ansío. Esta súplica te la hace un corazón afligido por los duros golpes del destino. Solamente tú conoces y solamente tú podrás darme una respuesta a las situaciones y los problemas que se me presentan, de los cuales yo no tengo el control, ni tampoco encuentro salida. Tú, Dios, eres bueno, eres misericordioso, eres grande. No hay nada imposible para ti, y aunque yo vea ante mí una pared gigantesca, aunque vea un muro impenetrable, aunque sientan mis manos cadenas que me aprietan y me lastiman, aunque mi mente se llene de pensamientos negros que me dicen que estoy derrotado, estoy derrotada. Yo creo en ti y en tu poder. Declaro que tu palabra en mi vida, que a pesar de mis propios errores, nada podrá jamás apartarme de ti, ni nada podrá jamás alejarme de tu amor, ni nadie ni nada podrá arrancarme de tu mano poderosa. Mi familia y yo estamos protegidos en el hueco de tu mano y tus bendiciones seguirán fluyendo y seremos rodeados de salud y esperanza, aún a pesar de las malas circunstancias que nos atacan. Señor, tú conoces mi situación mejor que nadie. Tú sabes que estos momentos difíciles para mí son tan dolorosos. Pero vengo a poner ante ti aún mi dolor y mis sentimientos y mis confusas emociones para que tú me sanes y me ayudes a salir adelante. Señor, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Gracias, porque tú me darás la salida. Tú eres mi refugio en tiempo de necesidad. Tú eres mi abrigo, tú eres mi Padre Omnipotente. Señor, tú eres mi Pastor y yo declaro que en mi vida nada me faltará. Yo sé que a pesar de los problemas, tú tienes un plan maravilloso para mí. Y sé que al pasar el tiempo volveré mis ojos atrás, miraré y recordaré la gran victoria que tú me has dado. Porque no hay momento difícil ni problema tan grave ni situación imposible que tú no puedas resolver. Gracias, Señor, porque aún esta prueba será para mi bien y para el crecimiento de mi alma. Gracias, Cristo Jesús, por el siguiente poderoso milagro que pronto veré en mi vida. A continuación, pídele a Jesús con mucha fe todo lo que estás precisando en tu vida y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Oh, buen Jesús, gracias por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en que me siento derrotado por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir. Señor, te entrego todo lo que estoy viviendo. Sé que cuento con tu bendición y con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida. Señor, tú me has llamado a vivir en la alegría, en la felicidad, aún en medio de las pruebas, en medio de tantas dificultades, luchas y problemas. Envíame tu Espíritu Santo para no dejarme amargar, afligir o entristecer por nada de lo que pueda sucederme en esta vida pasajera. Confío en que tú me acompañas. Te ruego que inundes mi vida con tu Espíritu poderoso. Quiero sentir tu presencia que fortalece el alma y la prepara para todo reto. Necesito de ti, necesito sentir esa fuerza que me ayuda a superar mis debilidades. Tú quieres hacerme feliz y yo también lo deseo. Por eso quiero entregarte todas las situaciones por las que estoy atravesando, esas que me crean angustia y me roban la paz. Quiero entregarte esas cosas de las cuales me siento aferrado y me distraen de amarte y adorarte. Quiero aprender a disfrutar de todo lo que me has ofrecido en esta vida, vivir cada momento con alegría e intensidad. Ayúdame a cambiar mis llantos en carcajadas, mis amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades. Confío en tu promesa fiel, confío en tu palabra que me conforta. Quiero que también a mí me digas esas palabras de esperanzas que le pronunciaste a Josué. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que vayas. Mi corazón quiere sentir en todo momento que se llena de tu confianza y con todas sus fuerzas quiere salir dispuesto a servir y a comprometerse con el logro de todos mis sueños. Ayúdame a dar lo mejor de mí, a entregarme plenamente a la bondad y pureza de tu amor, a centrarme en tu palabra que abriga, que sostiene, que impulsa y alimenta a superar todo obstáculo y dificultad que se presente. Ayúdame a explorar la profundidad de mi ser, a escrudinearme bien a fondo y encontrar todos esos talentos que has sembrado en mí, para conseguir el éxito y la felicidad en todas y cada una de las tareas que me toca realizar. Sé que detrás de cada problema escondes una bendición y confío en que con la asistencia de tu Espíritu Santo me guiarás y me ayudarás a encontrarlos para mi crecimiento y la de los míos. Bendito seas mi Dios, en este momento también pongo en tus manos a quien reflexiona y ora conmigo en este instante y hace suya estas palabras. Toma su corazón y llénalo de tu amor, de tu bondad, de espíritu, de fortaleza e ilumínale el camino que le ha tocado vivir. Te suplico que hoy te hagas presente en cada una de las experiencias que le toca vivir y llénalo de tu paz y de tu consuelo. En tu nombre y con tu ayuda sé que puedo vencer porque nadie que ha confiado en ti, en tu compasión y en tu misericordia ha salido defraudado. En el nombre de Jesús. Amén. Vuelve a realizar tu petición con mucha fe y al finalizar, si esta oración ha sido de tu ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártela. También puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día lleno de milagros y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.